Yeah, wow, a la ronda, a la ronda Tres, dos, uno, set, go Voy a dar, no te lo voy a enseñar Pero aún así no creo que lo pueda explicar A este tonto le voy a romper el fémur Luego la neurona muerta le diría en Gled Pero no quiero dar esa chance que A mí en algún momento me vaya a reventar Pero necesito espabilar, necesito espabilar Necesito en este momento, no lo siento mal Y a veces me quedo sin aire, el corazón En este momento las balaceras arden Amantes de Landers Y las chombas XL pa' sentirse más gangsters Pero tranquila las cosas Porque un perro andaluz viene desde las O Pero las cosas no son nuestras Se tienen en la mesa y se hace la apuesta E intercambio de respuesta mental Es un momento en el que te pude a celebrar Pero yo lo puedo explicar Esto no es subir la fuerza Esto es un quimental ¡Cambio! El poco tiempo que te quedaba Acabaste de perderlo Yo vengo a representar Merlo ¿Cómo es eso de que la remera se XL te hace ganter? No hay que sentirse porque hay que serlo ¡Eh! Explicarte cómo se hace Casar los compases con las rimas pa' explicar Cómo mierda va a resaltar Yo te traje mi rap en frase Que para vos también va sin tag No sé si la casas pa' que lo puedas tragar Yo tengo lo mismo y te causo el bienestar Pero después de esto te vas a acordar Cuando vayas en el baño y mi rap comience a vomitar No hay nada más para decirlo Yo solamente vine con el micro pa' poder partirlo Ahora sí voy a decirlo No hay que ser gangster Porque para ser gangster hay que sentirlo ¡Eh! Una vez más Caso el compás Vos sos el capataz Capaz lo estás Y si te lo explico es verdad Soy super más sin capa Porque soy capaz Vos podés volar ¡Ja, ja, ja! Me queda una más Y la voy a terminar De la manera que quiero pa' rapear Porque vine a repetir No a deleitar Vine a partir a los raperos que nos dan ¡Eh, guacho! ¡Eh, guacho! ¡Eh, guacho! Les podemos pedir un favor, hermano Hacérquese en la ronda, viejo Están rapeando re solos acá, papá Se supone que vienen a una compa de rap ¡Gracias, guacho! ¡Gracias, guacho! Es así, hermano Hay que hacer una ronda Tienen vergüenza Un saludo ¡Jejeje! ¡Tres, dos, uno, su tiempo! Ey, para qué baldearte si estamos de paso Hermano, después de la compa es un abrazo Estamos tan tranquilos los dos que cuando hago hip hop Traje un brochero y volvió en forma de tazo Forma de tazo y te lo voy a explicar Por eso vos para mí nunca vas a ser bueno Porque me hablaste desde el pan, de cintas Y tus barras son como narinas, puro 4-0 Puro 4-0, ¿en serio eso estás diciendo? Si cuando yo vengo y rimo tranquilo yo te lo prendo No hace falta ni rimar porque con esto yo sorprendo Nunca quise ser bueno, tampoco serlo No, no sos serlo, eso es bueno Y es un interés que tendríamos que reconocerlo Porque te lo quiero explicar Vos estás con estar y se lo juro lo podés ganar Ey, pero hay una cosa que te voy a explicar La rima que tiraste te la voy a contestar El criterio que yo tengo a vos te puede molestar Si venís por interés entonces este no es tu lugar No, no es mi lugar pero si es mi interés es mi bienestar Y la compañía en bienestar Porque yo tengo intenciones de ser parte de este lugar Pero también de poderlo disfrutar De poderlo disfrutar entonces tenés que rimar Mirar a competencia y no ponerte a criticar Hacer las rimas buenas para poder exaltar No hace falta clavarrimas y la gente hace gritar No la quiero hacer gritar, no la quiero hacer gritar Quiero rapear y que la cabeza empiece a agitar No la quiero regritar, no la quiero vacilar Quiero venir, reírme y también a disfrutar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!